hola cómo estás mira esto es lo que haremos hoy una charola o frutero para esta navidad y ponerlo en el centro de tu mesa lo primero que vamos a hacer con nuestro cartón es buscar un trocito de papel mi trocito de papel vine mide en centímetros 11 centímetros y voy a hacer un óvalo de tres centímetros y medio o cuatro lo voy a recortar de esta manera y de ese óvalo lo voy a marcar en el cartón y una vez que esté marcado en el cartón voy a recortar dos o balitos los voy a pegar para que quede un óvalo grueso lo siguiente que haremos será tomar nuevamente nuestro molde nuestro cartón dibujar en nuestro cartón el mismo óvalo pero medio centímetro más grande lo recortas y enseguida tomas tu mismo molde lo dibujas y haces otro óvalo un centímetro más grande en seguida harás otro óvalo centímetro y medio más grande y así y así un óvalo más grande medio centímetro medio centímetro y medio centímetro hasta alcanzar el ancho que tú quieras que sea de nuestra charola para navidad mira te voy a enseñar este es el que pegamos doble te los voy a mostrar uno por uno medio centímetro chico cada uno de ellos medio centímetro medio centímetro hasta llegar a este ahora que ya tengas todos así con medio centímetro más grande hacia arriba lo voy a rodear todo y lo voy a recortar un centímetro de la línea hacia adentro así queda una vez que le quite un centímetro hacia adentro y lo recorte ahora fíjate bien vamos a recortar todos un centímetro hacia adentro todos todos un centímetro hacia adentro y recortamos el centro ahora vamos a tomar estos que son los que recortamos del centro y vamos a empezar a pegarlos uno por uno sobre el otro los vas a centrar para que sobre el mismo espacio de todos los lados hay que dejar que se seque muy muy bien mira como puedes ver yo ya tengo aquí acomodadas estas piezas de este modo pero las voy a hacer a un ladito voy a tomar esta voy a tomar mi resistor y le voy a poner resistor en la orillita en toda esta parte de aquí ahora ya una vez hecho esto voy a tomar la primera que es la segunda que hicimos y la voy a pegar justo ahí donde pusimos resistor tiene que quedar acomodado dividido entre todo el cartón redondo ovalado que pusimos debajo le damos tiempo a que seque y ahora voy a poner resistor en esta parte de acá no aquí sino de este lado en la orillita en el primer medio centímetro que dividimos ya una vez que pusimos el resistor tomamos la segunda el segundo óvalo y lo pegamos va a ir quedando de este modo y vuelvo a poner resistor en el medio centímetro ahí está la línea medio centímetro que recortamos primero tomo la tercera y la pego mira puedes hacer lo que estoy haciendo ya pego dos o tres pisecitas y las atoro con las pinzas hasta terminar lo siguiente que vamos a hacer será recortar cuatro cuadritos de 10 x 8 les vamos a hacer un pequeño corte exactamente a la mitad a los cuatro para poder doblarlos así de esta manera y vamos a pegar los dos juntos para que queden así de esta manera dos piezas ya una vez que estén secas y bien pegadas las vas a ovalar de esta manera las dos porque las vamos a pegar así de esta manera ahora vas a tomar los óvalos que pegamos formando esta especie de escalerita y vas a pegar estas piezas aquí al centro ya una vez que esta pieza esté bien pegada estos son los óvalos que recortamos del centro bien pegada le pone silicón frío caliente resistor blanco con la blanca o resistor amarillo para madera lo que tengas a la mano que te sea más fácil y la vas a pegar la charolita que hicimos aquí en la parte de arriba mira aquí ya está completamente seco le estoy dando una ligerísima capa de color blanco combinado con agua y resistor ya una vez que hayas puesto todo eso yo la base la pinté de azul rey pero la base puedes pintarla tú de cualquier color estas partes citas de aquí las voy a pintar de azul rey incluyendo esto hasta donde se pueda pero deben verse los hoyitos para que vean que es de cartón ya terminaste de pintar aquí ahora pinta esta parte de aquí la del centro pintamos esto y pintamos esta primera completamente trata de no pintar esta parte de aquí mira vas a pintar aquí pero no aquí esta parte que se ve de los hoyitos trata de no pintarla deja que se vea una vez que ya hiciste esto y esto ahora la primer rayita recuerda solamente la primer rayita también la vas a pintar del mismo color solamente esta de abajo solamente la primer base de abajo recuerda estos no se pintan solo los que están así los que están acá estos no es que esto se te dificulta como a mí utiliza un pincel más pequeño o una brochita más pequeña mira lo que yo estoy haciendo es pintar la primera dejando una y en siguiente 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 siempre dejando una pintar lo mismo voy a hacer en esta parte de aquí ah 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 bien 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 así podría quedar si observas con cuidado te podrás dar cuenta de cómo se ve en la parte de abajo solo son pasaditas la segunda línea que pusimos fue color amarillo lo mismo que en la parte de arriba ah ves que aprovechamos todos los óvalos de cartón la esquina y lo de adentro que es esto y este fue el resultado hola cómo estás mira pues mi proyecto de hoy ya está terminado esta bella charolita o frutero para tu centro de mesa para esta navidad no olvides darte una vuelta por el canal y no te vayas sin suscribirte ya sabes la manita arriba compártelo con todos todos tus amigos yo soy silvia y esto es que chidas manualidades y 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 Gracias por ver el video.